Bueno, una sorpresa aquí, una verdadera salvadoreña que nos acompaña, Brenda Vázquez. Ella es presentadora de Telenoticias 21, por cierto, de allá de El Salvador. Y está aquí con nosotros, Brenda, bienvenida a Panamá. Gracias, un placer poder saludarte, Fernando. 21, el número de la suerte y de la excelencia. Exacto. 21 en El Salvador, 21 en Panamá. Por supuesto. Y, bueno, una alianza informativa de multimedios y que, obviamente, obviamente es en un momento en el cual los medios de comunicación cada vez estamos ejerciendo una posición más beligerante en poder servir de caja de resonancia de los problemas locales. A pesar de que todo el mundo habla siempre de la globalización y de los problemas mundiales, pues yo creo que no hay ningún medio que esté haciendo esa labor de promoción y de presentación de los problemas a ras de suelo como lo estamos haciendo nosotros en la tele. Por supuesto, es un trabajo que, bueno, nos toca, ¿no? Nos toca trabajo de investigación, nos toca trabajo de campo para poder informar a la gente, dejarla en contexto de lo que realmente está sucediendo, no solamente a nivel de nación, sino del mundo. Los tiempos van cambiando, van en un tiempo acelerado de manera impresionante. Todo va cambiando, todo va evolucionando. Y también los medios de comunicación tenemos que evolucionar al mismo tiempo, ¿no? En la forma inmediata de llevar la noticia y de procurar ser lo más certeros y lo más objetivos posible. Aunque llevemos todo en contra. Pero lo cierto es que no sé cómo se estará viendo en El Salvador, que nos están un poco arrinconando, diciendo, no, es que las redes sociales son las que están haciendo medios de comunicación y unas redes que no tienen reglas de ningún tipo. Mira, la verdad es que las redes sociales han llegado a dejar a los medios de comunicación perdiendo fuerza, tengo que decirlo, por lo menos en El Salvador. He visitado República Dominicana hace poco y me dicen, no, aquí las redes sociales no son tan fuertes como los medios de comunicación, pero en El Salvador sí. Sí, aquí también. En El Salvador sí. O sea, tú ves tu teléfono, lo tomas y en cuestión de segundos ya te informaste. Y nos toca a nosotros explicar esa mezcolanza de cosas que están diciendo las redes. Y nos toca decir, por ejemplo, cosas como, bueno, en redes sociales se viralizó tal imagen y ahora le queremos poner en contexto sobre lo que realmente sucedió y nos toca explicar, más que todo profundizar en esos temas que la gente probablemente solo va viendo, que pasó tal cosa en el Congreso, que el presidente hizo esto, que los ministros hicieron lo otro, que en tema de economía. Pero nosotros profundizamos para que ellos puedan entender un poco más, digerir más la información. Porque lo que sí es cierto es que es casi imposible tener un salvadoreño cerca, un guanaco cerca y no preguntarle por el presidente, porque la verdad es que hay una especie de presidente rockstar que tienen ustedes y que pues tiene muy buena presencia. El presidente milenial. Mira, te tengo que decir que el presidente tiene un muy buen marketing, incluso si sale un comentario negativo, él sabe transformarlo a su favor, es muy estratega y ha ganado la aceptación en cuanto a opinión pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por diversos puntos que durante años probablemente las personas se quejaban, pero él llegó a decir, ok, yo voy a poner un alto a esto, en el caso de la delincuencia, por ejemplo, que en estos momentos está vigente el régimen de excepción para lo que resta de ese 2022 y las personas salen a la calle y dicen, yo me siento seguro. Entonces, esto le da más popularidad al presidente, que obviamente se encuentra en un periodo en donde se va a postular nuevamente para la reelección. Y que por cierto, las encuestas le ayudan muchísimo, porque sus niveles son de más del 80%. Es decir, porque si algo tiene El Salvador, que tal vez la diferencia de toda Centroamérica, excluyendo tal vez la política panameña, es que ha tenido dos partidos muy sólidos, tanto Arena como el FMLN, son partidos muy sólidos, se han alternado hasta cierto punto el poder, pero parece que desaparecieron. Por supuesto, lo que sucede también es que de pronto vienes trabajando de cierta manera, no te das cuenta que las cosas cambian, llega un personaje que no te lo esperabas. Sí, por supuesto, no se veía venir. Y no le dio a venir porque encima viene del frente, es decir, todo el mundo pensaría que este es un presidente de derecha, pero viene de un partido de los más ideológicos de izquierda que hay en América. Y no solamente esto, que renuncia al partido y se postula por medio de un partido que no tenía tanta fuerza en el país, que era el partido, es el partido Gana. Entonces, viene, lleva Gana a llevar más diputados a la Asamblea Legislativa y lo nombran presidente. La gente lo escoge, cree en él y forma nuevas ideas. Bueno, es que desde el primer día, el tipo, los primeros tweets votando y diciendo a este señor que hace santa, este va preso, este no sé, bueno, es una cosa... Mira, pero yo vuelvo otra vez a las redes sociales y es que él sabe para dónde va el rumbo y creo que tiene muy definido el camino. Y por eso es que él entendió lo que la gente quería o a dónde llegarle a la gente. La gente lo siguió. Y bueno, los demás se quedaron atrás en cuanto a ese tema y se quedaron con la vieja escuela de hacer política en el país. Y la pregunta es, ¿ustedes los salvadoreños les están expogiendo a escoger entre seguridad y libertad? Sí, la gente está votando y apostando a la seguridad más que a la libertad. Bueno, las personas están apostándole a la seguridad. O sea, recordemos que hay... Bueno, habían tantos homicidios en el país. Un país muy violento. Un país muy violento. A mí siempre lo que me llama la atención del salvador es que es un país muy violento, pero uno pone la radio y siempre tocan baladas de amor. Es decir, siempre me llamó la atención que esta gente como oye estas canciones. Por supuesto, es que también está la parte... Te lo digo porque yo también soy locutora de radio, entonces de pronto nos toca cambiarle un poco el chip a las personas de todo ese contexto tan negativo que se ha estado viviendo en El Salvador por años. Por años. Por años, desde los 90. O sea, después de los acuerdos de paz, se termina la guerra, pero comienza otra. Entonces, en este caso, las personas están muy contentas con el régimen de excepción. Lo muestran las estadísticas. Y solo imagínate este escenario. Yo vivo en la libertad, pero no puedo llegar a un municipio de San Salvador porque si yo llego ahí, me piden el DUI en la entrada y no me dejan salir. O sea, hasta ahí llegué. Ese era el escenario que se veía en el país. Ahora tú puedes ver elementos de la Fuerza Armada, elementos de la Policía Nacional Civil desplegados en todo el territorio nacional. Los operativos constantemente no se detienen en trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República. Llegan a las casas, sacan a los pandilleros. Ahora se está dando otro fenómeno. Los pandilleros ya no están en las colonias. No, ahora se han ido a las zonas rurales. A esconderse. Bueno, es que la verdad es que, bueno, el Salvador ahora mismo debe ser el país con la cantidad de presos per cápita más grande del mundo. Por supuesto. Y bueno, aquí se viene el tema de los derechos humanos y todo lo demás. Pero la gente está contenta. Y esto creo que se da como un buen escenario para que él pueda reelegirse próximamente. Así será. Brenda Vázquez, gracias por estar con nosotros. Ella es presentadora de Telenoticias 21 de El Salvador. Estuvo hoy aquí en Next Noticias. ¡Gracias!